¿Cómo te movió tu plan de vida todo el conocer todo este mundo? Yo nunca he sido de, o sea, sí tengo metas, por ejemplo, no sé, comprarme una casa, ¿no? Ok. Pero a corto plazo casi no suelo tener metas, me dejo más llevar como lo que salga de la vida, ¿no? Porque yo sé que siempre va a salir cosas. Entonces, sí, por ejemplo, mi meta aún sigue siendo ser bailarina de un artista importante. Ok. Entonces, yo sigo ahorita haciendo casting, me sigo entrenando, o sea, esa meta no la voy a dejar. Pero, o sea, surgió esto y dije, bueno, o sea, si esto me puede dejar económicamente y me puede dar oportunidades, puedo hacer ambas. Y sí, o sea, abrir academia a lo mejor ya hasta que me jubile, ¿no? De que ya no pueda bailar, ya mi cuerpo ya no dé para más y ya digo, bueno, es momento de abrirme academia porque yo ya no puedo bailar, ¿no? O sea, hasta que mi cuerpo me diga hasta aquí, ya. Entonces, pues sí, surgió esto de los videojuegos y el streaming y pues poco a poco se ha dado varias oportunidades, nuevamente. Ok. Y, por ejemplo, ahorita en este tiempo que llevas de estos dos años haciendo, pues vaya, cositas en internet de videojuegos y así, ¿cómo te trató, pues digamos, la comunidad al empezar, no? Porque digo, se sabe que, pues vaya, el empezar en esto, habiendo tantos creadores de contenido, para unos es fácil, para otros es un poquito más complicado. ¿Cómo fue tu caso? O sea, ¿cómo fue que te topaste a los inicios, vaya, con toda esta comunidad que hay en los directos, en Twitch, etcétera? Pues bien, la verdad es que creo que sí me esperaba a lo mejor un poquito de hate, porque existía todavía esto de las chichestreamers o de que las mujeres nada más lo hacían, pues para verse bonitas, ¿no? Que nomás le daban dinero por verse bonitas, pero a mí sí me interesaba que, pues me vieran jugar, ¿no? O divertirme con la gente. Este, pero bien, la verdad es que varios de aquí todavía de mis mods son de los que han estado desde que empecé. Y bien, hasta ahorita todo bien, digo, si vas a recibir comentarios una que otra vez, que a lo mejor y no te parecen, pero eso, así, aunque seas el director ejecutivo de la empresa más chingona, vas a recibir un hate, o sea, eso es de ley. Sí, siempre. A la gente no le gusta que tengas éxito. Exactamente, y siempre llega, y eso es algo muy importante también porque, sobre todo, un poquito más en lo mental, vaya, ¿no? O sea, si llega a afectar un poquito, pues todo ese tema de que tú llegas a lo mejor con otras expectativas, de que todo es muy sano, todo es muy feliz, todo es muy alegre, pero pues de repente sí te topas con, pues vaya, con a lo mejor gentecilla que no es tan buena onda o no está en este mundillo nada más como pues para disfrutar, vaya, del contenido que hacen las personas. Y es algo que, por ejemplo, hablamos con muchas creadoras de contenido que afortunadamente he tenido, este, pues vaya, el honor de poder platicar con ellas también, y hablábamos mucho también de este tema, de cómo está estigmatizado todo este tema de ser creadora de contenido y ser mujer, vaya, ¿no? Que muchos dicen, no, es que es más sencillo, es que pues nada más con que salgas en cámara ya la gente te va a ver y todo este desmadre. ¿Tú cómo has llevado todos estos comentarios? O sea, ¿por qué digo? Al principio pues no es fácil porque no sabes qué onda, o sea, ¿cómo lo manejas tú todo este tema de ser streamer y ser mujer y todo este rollo? Pues yo hasta ahorita bien, o sea, creo que también estar en danza ayuda a formarte un carácter fuerte porque hasta los mismos maestros a veces te hacen comentarios rudos. O hasta los mismos cuando vas a un casting te suelen hacer comentarios fuertes, ¿no? Entonces creo que mi carácter me ha ayudado mucho a, o sea, que eso me pasa. La verdad es que ni le tomo importancia porque a veces es lo que buscan. Buscan que nomás los veas, que les respondas y dicen, ah, huevo, ya hice que se enojara, ya hice que me viera, no sé qué. Entonces, entre menos los peles, de verdad, menos hit vas a tener. Si les contestas, si estás ahí dure y dale, ellos van a seguir como hilo de mediano. Pero bien, la verdad es que me ha tocado mucho que cuando llegan a mi stream no suelo tener un vocabulario tan fino. Entonces, cuando llegan y pues ven el cotorreo del chat y ven que yo miento madres a cada rato y que jugamos bien y todo chido, se quedan por eso. O sea, es como de eres bonita y no me esperaba esto, ¿no? Es como, pues sí, como hacerles ese pequeño twist, ¿no? Que no es nada más lo de afuera, ¿no? Que se den esa oportunidad de conocer a la gente.